La mayoría de los genomas son DNA de doble cadena. ¿Por qué? Porque una cadena sencilla de polinucleótidos se une con otra cadena sencilla de polinucleótidos. Se dan varios fenómenos, pero uno de los fenómenos es que las adeninas interactúan con las timinas y las citocinas interactúan con las guaninas a través de puentes de hidrógeno. A esto se llaman principio de complementario base de Watson y Crick. La timina está formando dos puentes de hidrógeno con la adenina a través de un grupo ceto de la timina con un hidrógeno de un grupo amino, un hidrógeno de un hidrógeno de un hidrógeno 3 con un hidrógeno de la adenina y la citocina forma tres puentes de hidrógeno con la guanina. Esto se llama el principio de complementariedad de Watson y Crick. Ahora, este principio de complementariedad se considera que es esencial para los procesos de replicación, transcripción y traducción. Aquí tenemos un DNA de doble cadena, donde las bases están interactuando por puentes de hidrógeno. Se separan, se rompen los puentes de hidrógeno. Indigo, eso lo hacen una serie de enzimas que se llaman las helicasas. Por ejemplo, durante el proceso de replicación, una de las cadenas sencillas sirve de plantilla para que con base en el principio de complementariedad de Watson se sintetice la otra cadena. Entonces, donde en la plantilla hay una adenina, se va a agregar un nucleótido que tenga finina. Cuando en la plantilla hay una guanina, se va a agregar un nucleótido cuya base nitrogenada sea una citocina. En el proceso de transcripción va a ocurrir algo parecido, pero entonces el D, es decir, B de plantilla, va a servir para que se sintetice una cadena de ribonucleótidos, que sería el correspondiente RNA, que puede ser mensajero, glosomal o de transferencia. Las dos cadenas interactúan de forma antiparalela, es decir, mientras una de las cadenas está orientada en dirección 5'-3', la otra está orientada en dirección 3'-5'. Es decir, la disposición de las dos cadenas es antiparalela. Cada cadena tiene una direccionalidad. La direccionalidad se describe desde el extremo 5'-5' hacia el extremo 3'. Entonces, la direccionalidad de una cadena sencilla se describe. Entonces, esta cadena está de arriba hacia abajo en dirección 5'-3' y esta cadena está de abajo hacia arriba en dirección 5'-3'. Entonces, entre estas dos se forma un puente de hidrógeno. Cuando se forma una doble cadena, entre dos bases hidrodenadas adyacentes se forman unas interacciones hidrofóbicas o interacciones de bandas VALS que se llaman las interacciones de stacking o apilamiento, que realmente son las que más contribuyen energéticamente para mantener unidas las dos cadenas. Aunque se considera que como más importantes, como si fueran más importantes los puentes de hidrógeno, realmente energéticamente son más importantes las interacciones de stacking. Aquí me están mostrando las dos cadenas. Una cadena unida a las dos puentes de hidrógeno. Y aquí no están dibujadas, pero entre estas dos bases adyacentes estarían las interacciones de stacking. Aquí observamos que el oxígeno, uno de los OHs de los grupos fosfatos que no forma enlace fosfodiéster, se destrotona y por lo tanto los grupos fosfatos están cargados negativamente. Esa carga negativa le permite interactuar, por ejemplo, con otras proteínas, formar interacciones iónicas. Aquí me muestran que la cadena doble se enrolla sobre sí misma en forma de espiral, formando un surco mayor, formando un surco menor y un surco mayor. Entonces ese enrollamiento puede ser hacia la izquierda, cuando si observamos el enrollamiento va contra las manecillas del reloj. O sea, se observa de abajo hacia arriba y el enrollamiento va en la misma dirección de las manecillas del reloj, entonces se considera un enrollamiento hacia la derecha. Aquí tenemos, enrollamiento hacia la izquierda, el DNAZ y enrollamiento hacia la derecha, el DNAB y el DNAA. El DNAZ se caracteriza por que hay una separación de 3.8 anchos entre dos pares de bases adyacentes y se entran aproximadamente 12 pares de bases en un giro de 360 grados. La estructura B, entonces hay 3.4 anchos de separación entre una pares de bases y otra adyacente y hay aproximadamente 10.4 pares de bases por un giro de 360 grados. En el DNAA, que es el DNAA, que generalmente la estructura que se forma cuando hay híbridos DNA-RNA, entonces la separación entre dos pares de bases es de aproximadamente 2.3 anchos y se encuentran aproximadamente 11 pares de bases en un giro de 360 grados. En esta parte de la diapositiva nos muestran que un DNAA de doble cadena se pueden romper los puentes de hidrógeno y se separan las dos cadenas sencillas. Eso se puede hacer en vivo a través de una enzima alicasa o se puede hacer in vitro a través de la optimización de NaOH, o calentamiento, aumentar la temperatura. Se surge un concepto que es el TN, que es la temperatura necesaria para que el 50% del DNA se separe de cadena doble a cadena sencilla. Las dos cadenas sencillas se pueden volver a unir, ese fenómeno, y formar una cadena doble, ese fenómeno se conoce como red natural. Unión o hibridización. Cuando tenemos, por ejemplo, un híbrido donde una cadena es DNA y la otra cadena es RNA, entonces el tratamiento con Alkali, con NaOH, por ejemplo, hace que el OH unido al carbono 2' del azul se destrotone y ese híbrido no hace ataque al nucleotílico rompiendo los enlaces fosodiestes. Por lo tanto, el RNA se rega, como el DNA no tiene OH en el carbono 2' pues no se rompen los enlaces. Aquí tenemos lo mismo, entonces, dos cadenas sencillas, en este caso una de DNA y una de RNA, se pueden reasociar, se pueden renaturar, se pueden reunir, se pueden hibridizar y formar, en este caso, una cadena doble híbrida en una de las dos cadenas, el DNA y la otra cadena es RNA. Ahora, para que ocultar un menor espacio y poder localizarse en el núcleo, el DNA debe superenrollarse. Entonces, aquí nos está en lo que uno de los primeros niveles de enrollamiento es que sobre un octámero de histonas que está formado por dos histonas H2A, dos histonas H2D, dos histonas H3, dos histonas H4, se enrolla el DNA aproximadamente 140 paredes de bases. Esto sería un ámbito, una fotografía electrónica donde se observaría la estructura de los núcleos o más estructura de 10 nanómetros. Ahora, las histonas se caracterizan por ser ricas en argilinas y en lisinas y tener carga priva, que le facilita la formación de interacciones iónicas con las cargas negativas que tiene el DNA. Aquí en esta parte nos está mostrando que los núcleos o más también se emplean en forma helicoidal y forman una estructura que es la estructura del solenoide que es la estructura de 30 nanómetros.